Bueno, les cuento, por segundo año consecutivo hemos lanzado nuestra maravillosa campaña de las tarjetas que salvan vidas, que consta en realmente es una mamografía, tú la adquieres en el supermercado en Totus a un precio súper módico de 49 soles 90 y la adquieres y literal te llevas la mamografía, hay un QR, tu escaneas, sacas tu cita y en verdad estamos preveniendo el cáncer de mama. En este mes de octubre, que es el cáncer rosa, es el mes donde se concientiza este cáncer, es de súper importancia que todos tenemos presente esta enfermedad que aqueja a muchas mujeres en este país y que comenzamos a hablar del mismo, porque no tiene que ser un tema tabú. Entonces nada, estamos muy honrados y muy orgullosos y contentos de poder lanzar por segunda vez y esta vez mucho más fuerte, con aliados estratégicos, con muchas marcas de belleza que se han sumado con nosotros y han hecho que esta vez el precio sea mucho más bajo y llegue a muchas más mujeres. La idea es que esto llegue a todas las mujeres del Perú, vengan al supermercado, adquieran sus mamografías, que están a un súper precio, no solo tienen que ser mujeres, alrededor de los 40 años tú lo puedes comprar para un familiar, para una amiga, para quien tú quieras, úsenla, tienen una vigencia hasta agosto del próximo año, así es que la amo. Yo personalmente felicito la iniciativa que tiene TOTUS en la continuidad en el screening de cáncer de mama. Nosotros apoyamos y valoramos esto porque es importante la detección del cáncer de mama de manera oportuna y no solamente que sea un tema de salud para las mujeres.